El sabor primaveral de Fidel Funes Hay dos merengue, merengue, merengue Rumba, rumba, baila mi rumba, rumba Baila más, baila más, pronto tú la gozarás Baila más, baila más, pronto tú la gozarás Vamos, vamos, gozando rumba Vamos, vamos, todo el mundo Vamos todos juntos, vamos a pasarla bien Esa está mi música, para que tú la bailes Si tú no la bailas como debe de ser Ven y verás que yo te voy a enseñar Zamba, 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 palenque, zamba, 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 eh Si vas a bailar, palenque, no busques problemas En este pueblo decente más despacio, pambele Zamba, 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 palenque, zamba, zamba, eh Zamba, 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 palenque, zamba, zamba, eh Oye, palenque, no tu disco, qué bonito es Oye, palenque, no tu disco, báilalo otra vez Zamba, 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 palenque, zamba, zamba, eh Zamba, 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 palenque, zamba, zamba, eh Zamba, 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 zamba Había una vez equipo en mi matrimonio, rubio como la mantequilla Yo puedo dar mi fe y mi testimonio, que lo que digo no es ninguna mentiría Del matrimonio nacieron nueve hijos, ocho salieron rubiecitos Yo lo vi, a mí nadie me lo dijo, que el noveno resultó ser bien negrito El marido soportó por muchos años, pero a la larga el silencio le hizo daño Y decidió confesar a su mujer, así lo hizo y ahora ustedes van a ver Oye capullo, a todos los quiero igual, oye capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma, pero hablemos del negrito Mami, si no hay de la calma, dime capullo, es hijo mío el negrito Dime capullo, es hijo mío el negrito Y ella le contestó, y ella le contestó Oye sorullo, el negrito es el único tuyo Oye sorullo, el negrito es el único tuyo Oye sorullo, el negrito es el único tuyo Oye sorullo, el noveno resultóρό, el negrito es el único tuyo Sigan bailando Sigan bailando Sigan bailando Sigan bailando Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas Mejor estés tras Pero un cariño Sincero jamás Vete olvidando Esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrás Me llaman Esculpo Y yo no los culpo Me llaman Esculpo Y yo no los culpo Me levanto temprano En la mañana Y me quito la pijama Con las hembras De nubes Y las callas Yo me voy para la playa Me recuerdo Me recuerdo debajo De una palmera Y pongo música toreada Me quedo buscando Esperando Muy alertas A que llegue la carnada Me llaman Me llaman El pulpo Y yo no los culpo Me llaman El pulpo Y yo no los culpo Me llaman El pulpo Y yo no los culpo Me llaman Y yo no los culpo Y Julián Me está llamando Y Julián Me está llamando Y Julián Me está llamando Y Julián Julieta, me está llamando. El teléfono replica, es Julieta que me llama, quiere que salga con ella, pero no me gusta nada. Julieta, me está llamando. Julieta, me está llamando. Con esa ropa ajustada quiere ir a caminar, alucin su lindo cuerpo por avenida central. Como una vez que salimos ya no quiero salir más, los puñados me dicen y es una vulgarita. El polaco Jeremías de la tienda se salió, la doñita lo ha pescado y después yo lo agarró. He hecho verde un autobús y metí en un restaurante, para ver a Julieta que es una barbaridad. Y Julieta, me está llamando. 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 Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita un poquito de gracia, un poquito de gracia. Y otra cosita, y arriba, y arriba. Ay, arriba, y arriba, y arriba iré. Yo no soy marinero. Yo no soy marinero. Por ti seré. Por ti seré. Por ti seré. Mam, 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 mam. Mam, 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 mam. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El sabor primaveral de Miguel Cunes!